A un hombre lo deja su novia y queda así. Menos de un mes después, ya está así. ¿Qué pasó en el medio? Eh, bueno. Ella. Forgetting Sarah Marshall. Para olvidarse de una mujer. Nada mejor que una mujer. ¿Mejor? Yeah, I bet it is. Forgetting Sarah Marshall. Este sábado. Por Isaac. Gracias.